Y uno de los requerimientos de la ciudadanía de la capital del departamento de Nariño al Ente Deportivo Municipal ha sido la reactivación de la ciclovía, la cual será implementada este domingo nuevamente por parte de Pasto Deporte con la realización e implementación de diversas alternativas recreativas. El Ente Deportivo tiene previsto la ejecución de diversas modalidades a nivel de lo que concierne con la recreación para grandes y chicos, las cuales serán ejecutadas en la Plaza del Carnaval y la Cultura. Un día dando respuesta al Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz y la planificación que se ha realizado con los diferentes coordinadores y los diferentes programas de Pasto Deporte ya este 17 de febrero damos inicio a la ciclo recreo vida de la Plaza del Carnaval. Tendremos nosotros ya un buen plan de contingencia montado con el equipo de coordinadores y con el equipo de monitores de Pasto Deporte, donde vamos a dar inicio nuevamente a la vía activa y saludable y también con el punto de actividad física. La concentración será en la Plaza del Carnaval y el recorrido, el habitual en la zona norte y sur de nuestra ciudad con el apoyo de la Administración Municipal, la cual brindará todas las garantías a los pedalistas, atletas y patinadores que se concentren a lo largo del recorrido. De norte a sur, donde esto es una vía activa o ciclovía incluyente y también el punto de actividad física donde estaremos nosotros impactando con gimnasia aeróbica, rumba aeróbica y también con utilización de step. La invitación para que la ciudadanía acceda a este proceso deportivo que arrancará en punto de las 8 de la mañana. El equipo de coordinadores y el equipo de Pasto Deporte estaremos a partir de las 5 de la mañana nosotros cerrando vías y a partir de las 8 de la mañana estará habilitada la ciclovía dominical hasta las 12 del mediodía y la Plaza del Carnaval, el punto de actividad física, estará habilitado a partir de las 8 y media de la mañana hasta el mediodía. La ciclovía dominical es una de las estrategias que reúne a más de 5.000 capitalinos en el desarrollo de diversas actividades deportivas.